Ay, señores, de la calle para acá, ni tienda, ni maquillaje, ni salón, nada, pero adiós y a la gloria, que hay bastante trabajo, ¿verdad? Así es, así es. Farruko, Arcángel, Nacho, Chino Miranda y Ale Sensation, entre otros, confirman en un Live Hub de la tercera edición del festival Hit Hard Rock, el 22 del mes presente, por supuesto, noviembre, en Punta Cana. Bien de inglés ir, Adi. ¿Tú vas para allá? Sí, vamos a hacer una cobertura especial desde el jueves, viernes. Jueves, viernes, vamos a conectar el programa Los Osobrosos directamente desde Punta Cana, desde el Harro Hotel. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Dos días. Estaremos allá dos días. No voy a estar, el miércoles no voy a estar porque me voy a quedar en la capital para no poder manejar de madrugada. Y estaremos en la premiere de la película Que Leones, de Ozuna, que va a ser el viernes. O sea, allá mismo, antes de los eventos de eventos. Tranquilo, la premia también. La segunda parte. Bueno, Karelin Aquino, señores, se confirmó como que es la conductora y Anais Castro. Qué bueno, mujeres al poder. Hola, Néstor. La esconductora que se realizará en Hard Rock Hotel y Casino Punta Cana. Durante ocho horas continuas, el escenario del festival vibrará con todo el ritmo y sabor que se caracteriza y que se hará presente en los más de 20 shows de reconocidos talentos latinos nacionales e internacionales, informaron los promotores. En la lista de artistas están figuras como Morsalapara, Gabriel, Luisa Fernanda, Hoss, Favela, Tomás, Jerry D., Leslie Schrader, Mark B., Willy García, Mike Towers, Larry Over y Eladio Carrión. Eladio Carrión. Carrión, sí. Y también está Amenazi, Leynon, ¿cómo se pronuncia acá? Leynon. Leynon. El inglés es bueno. Leynon, Leynon. No, no había escuchado ese nombre. Leynon. Mike Bahía, Josimar, Paula Arenas, Roberto Antonio Nauta, entre otros que se sumarán a esa fiesta. Además, millones de hogares alrededor del mundo podrán disfrutar del desarrollo completo del festival Hard Rock en el Hit gracias a la transmisión al vivo del canal Music H-TV y a través del Live por el YouTube oficial de los premios Hit. Señores, ¿eh? ¿Era en sí va para allá? El hombre va para allá. Estaremos ya jueves, viernes. El jueves tenemos un encuentro con la prensa. Y Néstor y Bellaniri bien, gracias. Sí, aquí. Grandísimo. Yo espero que ya el próximo año me permitan. Y el equipo. Que me dejen ir con todo el equipo y que, por favor, no voy a decirle el aire. Pero bueno, gracias a la empresa Telenor, como siempre, costeando todo, siempre apoyando. Y como hicimos en los premios Hit, hicimos también en la escena Hit, que nos invitaron, vamos a traer entrevistas siempre internacionales. Eso, téngalo por seguro. Normalito. Por seguro tenga eso. Gracias. Gracias. Gracias.